Si yo tuviera la certeza que retirando al ejército mexicano se acabarían los problemas de violencia Tengan la certeza de que lo haría, pero mi temor es que es al revés ¿Por qué razón? Porque obedece esta lógica criminal de disputa violenta por un territorio que es muy rentable para su negocio Y esa disputa violenta implica que debe haber una autoridad que le haga frente y la combata Ojalá el cambio exacto, el jingle de las monedas, su desliz de una a una en el coin slot de salida Ojalá el pavimento, the hairline fractures que lo quiebran Ojalá the feet que cantan stomp-tomp-tomp sobre ellas The feet que marchan cuando van down al sur Against common sense y embotellamientos En la calle donde mi ciudad es given As name, un apellido Ojalá las fechas que festejamos Ojalá los países que llamamos hermanos Ojalá las everyday rutinas El primer shift desde las 5 hasta 8 hours después El PM con tetas y guts Los nocturnos desde el I didn't get any sleep Hasta él a quien le importa si despierto Ojalá los insectos de desierto The unbearable, intocables, carroñeros, interminables Unnameable insectos de desierto Ojalá el puchón con gabardina Ojalá the whore straight perros Y ojalá the hollow sun can hit Que derrite concreto Y the middle of the road sparrow cold Que de vez en cuando caladra huesos Ojalá todos were alive and better Ojalá nuestros dances never get in the way of las balas Las balas que in the drift bailan Las straight balas Las perdidas en sheep En illegal y percutidas balas Ojalá las abuelas no nos echen de menos Ojalá nuestros carros never end up All trashed up All turned down All plodied up All hold up En una random y congestionada esquina Ojalá las calles could speak Y revelaran names y faces Ojalá my rear view mirror could scream Y arruinar el suspenso Me dijera what, when and where So I could duck So I could speed up So I could break, get out and run away Para quedarme en casa y nunca jamás volver a salir otra vez Ojalá black leather jackets Ojalá black leather jackets Ojalá stylish custom-made sunglasses Ojalá himnos de valor humano Valor humano que triumphs on the face of defeat Ojalá clever contradicciones Pa' que aprendamos a respetar Pa' que recordemos como juzgar Pa' que empecemos a extrañar A good or better time Cuando there were buenos y malos Los malos mataban as a way of life Y los buenos solo mataban to survive Ojalá we could revive alguna semblanza Of something reminiscent of normalidad Ojalá algún final were nigh Ojalá este final were nigh Ojalá el final were nigh Ojalá everything fuera epic Ojalá everyone were heroes Ojalá Gate Oláá El final was helen I y le sentin On a investigating Emilia Helene He PNA Todas estas calles, look at them, cada una de ellas starving. Solo bordo mi defeed en every bocado, en silencio y contrite, con trepidación y un poco de asco. Es una sorpresa, indeed, que aún se niega to disappear. Desaparecen incluso the gutters, las bocas, los prideless picadientes twigs que por necesidad imply ingestion, digestión, indigestión del unfulfilling kind, unfilled porque están vacías, undigested porque nada has been ingested. Desaparece incluso the need, sin poder ser traducida nor traced, up in the margins, down below the underdeveloped última salida, from todo lo que queda atrás, no hay necesidad, not even un rastro for ajenos to find. Desaparece incluso el reflejo, la reacción in exactly zero seconds time, porque in order for nothing to no suceder, solo nothing must be spent, y ni siquiera a precisely defined time unit de más. Desaparece incluso la capacidad de tragar. Ni siquiera enough speed to gag, ni siquiera enough speed to shine, ni siquiera enough speed to escupir on the mountains of flesh, as despacio they rattle, y con firmeza they grow, y sin vergüenza they linger, y valientes they tease, and dare to be eaten, tragadas whole, by monsters in boca, lacking reflexes and needless, y sin siquiera la posibilidad de salivar. Desaparece incluso las calles, más por asfixia than hunger, no por abundancia de excesos, desaparece, for what I lack. Desaparece incluso las calles, más por asfixia than hunger, y sin vergüenza, y sin vergüenza, y sin vergüenza, The shopper rebana el cielo a razón of fifteen times per madrugada. Las paredes tremble and peel, los cimientos are reshaped and upended, Fourteen slices antes del final. El norte, los malos de vermin, el malogrado sleeping arrangement, Terceras personas every other day, sudden llamadas desde un undisclosed place. Thirteen slices antes del final. Giving up is innecesario, nothing to give, ninguna manera to realize which way is up. Aves wears masks and shifts perfil in launching pads. Twelve slices antes del final. Sin features, ningún futuro es disturbed. Solo distributed along the front lines of deliberación and liberation. Libertades bajo, shredded sky. Eleven slices antes del final. Desde el principio, every bit of something siempre estuvo siempre bien. Nothing que lamentar, todo perfecto with every regard. And then, no más. Ten slices antes del final. Ill and idle, mis movimientos son finos en precious. Cada segundo es first and forever. Nine slices antes del final. I long, necesito y apruebo. What is there to approve? Solamente todo lo que nobody se atreve a rechazar. Eight slices antes del final. Locked doors, teléfonos descolgados, windows con rejas de acero. One-sided mirrors con incontables intentions. Seven slices antes del final. Los perros, they bark. Los turistas, they weep. Los cadáveres, they starve. Y mis manos, they wait. Mis ojos, they wait. Mi boca, y mi lengua, they wait. Six slices antes del final. Ni siquiera un magullado speckle of firework cloud remains sin ser tocado. La razón, el rezo, the refutation, se quedan todos anclados. Five slices antes del final. We move along al ritmo. We fight por lo que sea that fits. We endure por lo que sea that disapproves. We linger en busca de everything we lack. Four slices antes del final. Tres veces mi inocencia, repito, under my breath. Hay alguien down there. Alguien with an ear to lend. Hay alguien with questions y no solo impugnaciones in their place. Three slices antes del final. Finality se siente a lot like everyday life. Solo un patrón más tu sualo mide un bocado. Just a final cut justo editado. Todo retazo o negative space. Two slices antes del final. Freeze frame on pies temblando. Pillows roll on concreto desierto. Eyes finally logran reconciliar el sueño. Perpetuas night lights en vigía non-stop. Solo one more slice de cielo antes del final. I live in a casa que casi no existe. Las calles they twist and they turn. Se colapsan y atascan just before reaching the way a mi puerta. Con doorbell que nunca nadie toca. Con ventanas y rejas en afogar el árbol minus a trunk seco con hojas muertas. Nadie can walk. No one se rebaja a correr. Los que corren never look patrás. Los que corren deserve to be seen as they run away. Los que corren, corren porque they have something to leave behind. There is nothing left behind. Más que solamente el miedo mismo. Your own actions as part of tu entorno. Tu propio environment which has grown hostilidad at the end of cada muela. And repercussions that wrapped alrededor de tu lengua. Los ecos de cavernous bodies que se dilatan y contraen, dilatan y contraen, dilatan y contraen. And yes, they grow only to be destazados, desbordados in an ominous foresight of the excess al cual nuestros días serán sometidos on our everyday life. Cada uno, cada todos, cada nadie is prepared to be taken a donde todos vamos. We all just want to get there bajo nuestro own accord. Escort me not. Prefiero me dejes caminar en paz. Fracturado al igual que cada uno de los steps I take. Uno tras el otro en busca del equilibrium. We need solo in order to perderlo otra vez. I came here porque el pasaje for everywhere else era demasiado caro. I stayed here porque cuando entiendes that everything you have ever owned has been bought, stolen, sold y comprado yet again, todo lo que te queda es to stay. I came here porque I have never been anywhere else. Tell me about your plans. Una buena anécdota will suffice. After that, please allow me to sleep. Tal vez tomorrow sea a bit more friendly. Tal vez tomorrow sea a bit less heavy. Tal vez mañana somebody will recognize una nueva and undiscovered yet to be reconocida astucia to make todo normal. But nadie does nothing. Y nunca goes nowhere. And always se queda atascado entre escarabajos sofocados en their tongue. En recipientes airtight waiting to ser llenados con especies en peligro de extinción. Like cada uno de nosotros. Todo lo que somos. Y quién de fact somos? All we know is lo que we lack. We only get recognition a partir de lo que we are yet to become. This is who we are. Los no soldados, los not yet sold, todavía no comprados, as of right now, yet to be reembolsados, embolsados, disengaged y decapitados. Los que proclaim today to be la última madrugada to be spent in passive self-defense. I proclaim mi auto como la única potential weapon that I have and declaro firearms como mi rival. Every gun, cada uno de sus someone will be dealt with and dealt away y nunca be considered again. No me importa the kind of permits this one may o no pueda tener. No me importa el uniforme that one may wear. I am an interested in entender todos one's posicion, the issues faced, the need for such an instrumento in hand. Desde este momento, and until I am able, hablaré only de mi want for a street sin necesidad de antiseptic, anticuerpos, antithesis for a story yet to be refined y sustentada. Una historia de creación, una historia de destrucción, a finality that cannot be undone. Hablaré only of what has not been done. Hablaré only de mi casa, la que casi no existe. La que has been destroyed, bricked by adobe, desde cada tranco hasta each stabbing, de golpe en chingazo en bullet punch, desde cada uno de your vices hasta each one de mis necesidades. From each veneno mío hasta your nonsense appraisals and appeals. Por un today que nunca llega, por un yesterday que is yet to go away, por un forever que nunca cesa de execute its own fate. Hablaré only de mis ataques de pánico and your lack of breath. Hablaré only de mí, porque estoy vivo. Hablaré only de your has been, completamente expected y depurada manner of desistir, y renunciar, y prometer, y expirar. Hablaré only del final. I am trapped inside the body of a revolucionario con la mente de un prisionero y las manos de un radical masturbator upon the feet of a tecnológicamente adaptado facilitator. I am pretence moving forward. Soy el vacío a mis espaldas. I am predicator en el sujeto yo, el verbo soy, and the milk from a thousand dangerous snakes que se deslizan sigilosas en la vereda, espiando el segundo perfecto, for la vida to be king. To be recognized, to be justified, to be cimentada sobre vértebras de extraños, el veneno de recuerdos adulterados, manipulados, unreliable representations of the vein, that which remains a pesar de lo que el better judgment dictates. La primera vez que me rasuré. El primer paso hacia mi ventana, esperando encontrar algo nuevo. Perhaps, something better. La primera razón para dudar. El primer significado de la palabra, bien estar. The first fuck up. La primera instancia en la que el primer respiro presupone la necesidad de llegar a un final, a very definite resultado que responde unívocamente a una serie in the type of primero, second, tercero. The first time I disappointed my father was when I saw him through the rearview mirror and remembered I had almost forgotten his face. So I ran out of my mother's car, swinging open the door, riding to traffic. I heard the screeching tires. I heard the honking horns. Escuché a los choferes molestos, taladrando mis huesos con miradas escopeta. By forked tongues. Six-year-olds, they're such a nuisance. Ojalá fueran jaquecas. La segunda vez que sentí vergüenza. Was regalando a gift, mientras fingía not caring too much about the sheep knock off earrings, ni la trembling mano, while a burst of discomfort shredded half a smile. pude ver a una familia esperando a una hija. Pude ver a una familia esperando a una esposa. Pude verlo todo hasta que vi nada. Solo vi concreto viajando a la velocidad del viento, esperando a la velocidad del tiempo. Si tan solo la gravedad fuera mas abstracta. Something not quite so sober, with much less pull. The third time que tengo miedo. Es cada vez que someone comes to the door uninvited. Cada vez que el phone rings unexpected. Cada vez que I walk the dog, y un carro slows down a mi lado. I think of how small the trunk must feel. Pienso en lo brutal del acero. I think in cada una de las amenazas that can be made. Mientras la cena espera on the table, se enfría on the table. They have turned to shreds my weekend nights. Ahora solo tengo días perpetuos, perpetuamente de alguien más. Y en el final, where does la vida end? Con días, semanas y meses colapsados una sobre todos. With years, decades and centuries compacted into a single cube of primordial brew. Con mundos, galaxias y my entire cosmos squealing as they begin to hold. Preaching mientras resisten desacelerar, cascabeleando as they cease to revolve. I wish to revolve. Revolt, evolve. Girar palabras sobre significados. Sublevar significantes sobre lenguas. Evolucionar conceptos sobre preconcebidas nociones. Updated, ground figure relationships like. Heroic. Triunfal. Successful. Necesidad. Restore. Renovación. Reinvention. Revolución. 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 Recupera todo lo que nunca perdiste. Let it go. Y extrañalo otra vez. Revolucución. Speak of yourself siempre in third person. No te engañes nunca. Nada fue your own. Re-e-volución. Let yourself grow beyond your means. Piérdelo todo except your broken mean. Re-e-volución. Quiebra todas lo que necesitas. Gather up the broken pieces. Y reconstruyelo de nuevo in a new meaningful way. Repulución. Detesta cada una de tus conquistas. Find new luces to conquer. Conquista tal vez your own. Revolución. Illuminate what you lack. Aferrate a lo que tienes. La oscuridad. Revolución. Imagine the best minds of your generation or ocúpate de la tuya. Either way, the whole lot will end up in hoyos en lotes en descomposición. Re-lo-usión. La gente a tu lado, they are the world. Re-lo-usión. El mundo de rodillas, you are its own. Re-lo-usión. Recupera todo lo que nunca perdiste. Never ever ever dare to ever let it go. Re-lo-usión. Amor. Amar. Ama. Esclavo. Propiedad. Excess. Repress. Oprime. Fuerza. Respect. Héroe. Afraid. Superior. Inferior. Reason. Necesidad. Discontent. Plight. Upright. De pie. Matar. Morir. Amor. Adelio. 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 Gracias por ver el video.